Yo te salve María, ay estrella de la luz, que sola quedaste y al pie de la cruz. Ay mi Dios, la madre con la anzuela, tu corazón tengo al nivel de final. Yo te salve María, ay estrella de la luz, que sola quedaste y al pie de la cruz. Considerada madre protectora de la República Dominicana, fecha especial en que muchos fieles visitan la Basílica de Higüey, capillas y otros santuarios en todo el país. La devoción por considerar la Virgen de la Altagracia como la madre protectora del pueblo dominicano, se inició durante el periodo colonial, cuando los viajes de Cristóbal Colón, aunque también fue paseada por otras regiones del continente. Según cuentan los historiadores y los párrocos de la Iglesia Católica, a partir del 12 de mayo de 1512, es construida una parroquia en Villa de Salvaleón de Higüey, bajo las órdenes del Obispo de Santo Domingo García Padilla, ya que en esa época habían llegado a Higüey los hermanos Treco, Alonso y Antonio, quienes trajeron la imagen de la Virgen de la Altagracia. Estos provenían de Plasencia, localidad de la provincia autónoma Extremadura en España. La fiesta oficial de la Virgen de la Altagracia es el 21 de enero de cada año, ya que para esa fecha se celebró en la parte este de la isla la Batalla de la Sabana Real, donde el ejército español, encabezado por Antonio Miriel, derrotó el ejército francés el 21 de enero de 1690. Tras la petición de Monseñor Meriño, fue aprobada esta fecha y desde entonces oficialmente es celebrado este y todos los 21 de enero. Nuestra Señora de la Altagracia ha tenido el privilegio de haber sido coronada dos veces por las máximas autoridades de la Iglesia Católica, el Papa Pío II y San Juan Pablo II. Su primera coronación fue el 15 de agosto de 1992, cuando el pontífice, Papa Pío II, se encontraba en el país y desde el Baluarte 27 de febrero, hoy Puerta del Conde, la Altagracia fue canónicamente coronada bajo el título de Nuestra Señora de la Altagracia. Durante la primera visita del Papa San Juan Pablo II, el 25 de enero de 1979, este bendijo el Santuario de la Altagracia, hoy Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita al país, el Papa San Juan Pablo II coronó personalmente la imagen de la Altagracia con una diadema de plata sobre dorado. El cuadro de la Virgen de la Altagracia mide 54 centímetros de alto por 42 centímetros de ancho y delata a una mujer dando a luz a su hijo y que detrás de ella se encuentra San José. La Altagracia tiene una corona de 12 estrellas, simbolizando los 12 apóstoles. También muestra la Altagracia de María, la elegida por Dios para ser la madre de su hijo, pero también ha sido designada como la reina de la Iglesia del Cielo y el Mundo, pero sobre todo, la madre de Jesús. El marco que sostiene el cuadro de la Altagracia es una de las expresiones más refinadas de la orfebrería dominicana, debido a que está hecho en oro. Que viva la Virgen de la Altagracia. Que viva la Virgen de la Altagracia. Que viva la Virgen de la Altagracia. 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 Virgen de la Altagracia.